Tenemos este circuito RL con una fuente de fuerza electromotriz que proporciona 10 coseno de 2T voltios, una resistencia de 15 ohmios, una inductancia de 1 genrio. En T igual a cero, la corriente es de 2 amperios. Nos piden hallar la corriente I como función del tiempo T. La ecuación diferencial que usaremos la podemos encontrar a partir de la segunda ley de Kirchhoff. La suma de las diferencias de potencial que hay en el circuito es de cero. E es positiva, es la diferencia de potencial que proporciona la fuente menos la diferencia de potencial o la caída de potencial que hay en la resistencia, que de acuerdo con la ley de Ohm es R por I, la resistencia por la corriente, menos la caída de potencial que hay en la bobina, que es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Esto es cero, pues esta es la ecuación diferencial, vamos a sustituir en ella el valor de E, el valor de R y el valor de L. E es 10 coseno de 2T, menos R que es de 15 ohmios por I, menos L que es de un genrio por DI en DT igual a cero. Este 1 se puede omitir, estos dos términos los vamos a pasar a la derecha con los signos cambiados, nos queda 10 coseno de 2T es igual a, voy a poner este primero, más 15I. Esto lo voy a poner al principio, y después pongo 10 coseno de 2T. Se trata de una ecuación diferencial lineal, la vamos a resolver con esta fórmula, y que es la variable dependiente por E a la integral de P de T, de T. Esto es, esto por Q de T, más una constante arbitraria. Esta P de T que aparece aquí es 15, y U de T es esto, 10 coseno de 2T. Voy a obtener primero E a la integral de P de T, de T, lo voy a obtener aparte. Esto sería, aquí pongo en lugar de P de T, 15, y esto me queda E a la, la integral de 15 de T, es 15 por T. Aquí pongo E a la 15 por T. Aquí también, vamos a sustituir, voy a copiar la fórmula, aquí pongo E a la 15T. Aquí también, y aquí en lugar de Q de T, voy a poner lo que es Q de T, es 10 coseno de 2T. Nada más que, este 10 lo voy a poner afuera de la integral de una vez, y adentro de la integral voy a poner el coseno de 2T, aquí donde estaba Q de T. Tenemos que hacer esta integral, la vamos a hacer con una fórmula que voy a escribir aquí. Se puede hacer por integración por partes, pero yo voy a usar esta fórmula. Esta es la fórmula. En esta fórmula, esta A es una constante, esta B también es una constante. Aquí la variable es X, en nuestro caso la variable es T. Se puede adaptar la fórmula, la voy a adaptar de una vez, aquí voy a poner T. T, donde quiera que aparece la X, aquí también, aquí también. Ahora sí, la fórmula tiene como variable independiente a la T. Si queremos aplicar la fórmula, en nuestro caso, esta A será 15, este 15. Mientras que esta B, será 2. Vamos a usar la fórmula. Esto va a usar la fórmula, esto va a quedar igual hasta aquí. En lugar de la integral, voy a poner esto. Voy a copiar esto para aprovecharlo. Ahora sí, en lugar de la A, pongo 15. 15, aquí también 15, aquí también 15, aquí también 15. En lugar de la B, pongo 2. Ahí está. Esto que puse es la integral, esta integral. Falta la constante más C. Vamos a simplificar lo que tenemos aquí en el denominador. Vamos a hacerlo con la calculadora que tenemos acá a la derecha. Es 15 al cuadrado, más 2 al cuadrado, es 229. Entonces, aquí va 229. Voy a ponerse en el siguiente paso. Ahora voy a determinar la constante C. Lo voy a hacer empleando la condición inicial del circuito. En T igual a 0, la corriente es 2 amperios. O sea, y de 0 es 2. Entonces, aquí, en esta ecuación, en lugar de la y voy a poner 2, y en lugar de la t voy a poner 0. Eso voy a hacer. Voy a copiar esto. Aquí pongo 2. Y aquí en lugar de t, pongo 0. Aquí también. Aquí sería por 0. Nada más que aquí es coseno de esto. Lo voy a poner así. Aquí también es 0. Y aquí es seno de 2 por 0. Continuamos. Esto es 1 por 2, 2. Acá voy a poner yo 10 entre 229 al principio. Aquí multiplicando a esto quedaría el numerador. Nada más que esto es 1. No lo voy a poner. Y aquí tenemos 2 por 0 es 0. Coseno de 0 que sabemos que es 1. Por 15, 15. Entonces aquí se multiplica por 15 más 2 por 0 es 0. Seno de 0 es 0. y 2 por 0 es 0. Aquí sería 15 más 0. Así sería. Pero ese más 0 lo puedo omitir. Queda así. Más la constante. Esto lo voy a calcular con la calculadora. es 10 por 15 entre 229. Es 150 entre 229. Entonces escribimos así. Este 150 entre 229 lo voy a pasar a restar a la izquierda. Me queda 2 menos esto es C. Voy a calcular cuánto es eso. Acá lo voy a hacer poniendo 2 menos así. Aparece el resultado como decimal. ¿Cómo evitar este decimal? Vamos a tratar de evitarlo de este modo. este 2 es 229 por 2 entre 229. O sea, voy a poner esto así. escribí este 2 así. Así. Ahora efectúo arriba la operación de 2 por 229 menos 150. 150 2 por 229 menos 150 es 308 308 sobre 229. el problema el problema el problema fue que la calculadora no nos presentó el resultado como fracción y yo no quiero trabajar con decimales. Entonces ya tengo el valor de C es esta fracción voy a poner ese valor aquí copio esta expresión aquí aquí pongo ahora voy a hacer lo siguiente voy a reescribir la expresión esto lo voy a dejar como está aquí voy a poner 10 entre 229 es esto entre esto y esto 10 entre 229 se multiplica por este numerador más para despejar y puedo multiplicar la expresión por el recíproco de esto sería E a la menos 15T así obtengo I en la izquierda de la ecuación y en la derecha ¿qué me queda? pues todo esto cuando se multiplica por esto se cancela la exponencial no queda exponencial entonces me queda esto por esto más sería ahora esto por esta función exponencial el resultado se puede dejar así aquí en lugar de I se puede poner I de T se puede poner así que no es I por T es I de T esto es válido para T mayor o igual que 0 este sería el resultado del problema es lo que nos piden obviamente aquí el tiempo tiene que estar en segundos y la corriente se va a obtener en amperios los que nos piden los que nos piden los que nos piden los que nos piden pues Gracias por ver el video.